¿Qué tal están? Espero que bien. Bienvenidos a una nueva reseña en mi canal, Simplemente Vengan. Hoy les hablaré de una historia de fútbol escrito por José Roberto Torero. Les doy gracias a Editorial Loque Leo Santillana por enviarme este libro. Este libro nos habla sobre un chico llamado Asis, pero que en el libro se le dice Susa. Este libro transcurre en el año 1950 en Brasil. El caso es que Susa nos cuenta que a él le gusta jugar a la pelota y siempre sale con sus amigos a jugar. Y cada uno de sus amigos tiene un apodo. Por ejemplo está Aceituna, que lo llaman así porque tiene un poco de sobrepeso y le gusta jugar de arquero. Y además siempre que lo ven, él está comiendo. También está Bala, que lo llaman así porque es rápido, como una bala. También está Espagueti, que le gusta usar patas de palo para verse más alto. Luego está Cosme y Damian, que son unos gemelos que al jugar todos siempre se confunden cuál es cuál. Luego está Tom Mix, que siempre tiene como una cara de enojado y es el líder del equipo de fútbol de Susa. Luego está también Pata de Cabra, que es el más peleador de todos y si le silban dos veces para llamarlo a jugar, se enoja y les dice que al siguiente que lo haga le va a romper los dientes. Luego está Terciopelo, que siempre se demora más en salir porque siempre está arreglándose y cuando terminan de jugar los partidos, lo raro es que nunca está desordenado y está limpio. Luego está Arigato, que es un hijo de japoneses y lo llaman así porque a todo dice Arigato, que es gracias en japonés. Y luego para finalizar el equipo está Susa y Diko, que Diko es el mejor jugador de todos ellos. Y también está Zenira, que es la única mujer del equipo pero que a veces juega y además es la única mujer que Susa conoce que le gusta jugar al fútbol. El caso es que Susa nos cuenta que se enamora de una niña que llega al colegio que se llama Carmencita y viene de Uruguay. El problema es que todos se enamoran de Carmencita y ante Diko y Susa tratan de que ella sea su novia, pero no lo consiguen ya que ella está con mal niño. Y es el apodo que le pusieron a un niño porque este huele muy mal y además mal niño se comporta muy mal con todos. Nos trata mal a todos. Entonces esto pone muy triste a Susa. Pero por otro lado, Susa y su equipo se meten a un campeonato de fútbol donde compiten todos los colegios de la zona. Entonces ellos están un poco nerviosos porque no están preparados para un campeonato, pero tienen a un entrenador que antes que era un jugador de fútbol y que ahora ya no puede jugar porque le lesionaron la pierna. Y los doctores hicieron el cuenta que hicieron mal como el trabajo y le dejaron como un pie más largo que el otro. Pero que los va a ayudar con las técnicas que él aprendió en sus tiempos que jugaba fútbol. Pero también hay dos cosas más en la historia que una es que Susa tiene problemas familiares en la casa que no les puedo contar cuáles son. Pero esto va a hacer que él no pueda jugar al fútbol. Pero el punto más fuerte de esta historia es la amistad que tienen Diko y Susa que se va a ir desarrollando en la historia. Y eso es el punto fuerte de una historia de fútbol. Una parte que me gustó es esta parte de aquí que nos hacen dibujar insignias de cada jugador del equipo de Susa. Yo no las dibujé porque no sabía que había que poner. Así que tal vez una persona que sepa del fútbol tal vez dibuje ahí algo. Pero ahí hay un ejemplo. O sea, puedes agarrar un lápiz y empezar a dibujarlo. Por ejemplo, aquí está el nombre de Tom Mix, de Susa, de Diko y ahí está el nombre del equipo. 7 de septiembre. Y eso es una cosa que quería decirles del libro porque me gustó mucho. No les puedo contar más esta historia porque es un diario de vida que nos cuenta Susa. Y es muy corto. Tiene 93 páginas y es muy corto. Entonces les estaría haciendo spoiler. Mi opinión sobre una historia de fútbol es que es un libro que me gustó mucho. Te lo puedes terminar el mismo día que lo empiezas a leer. Y es una historia que nos habla sobre la amistad y que nunca hay que rendirse aunque todo vaya mal. Es un libro que me gustó mucho. Es un libro bonito que lo recomiendo para todas las edades y para regalarle a alguien que está recién empezando a leer. Además, este libro lo puede leer hasta una persona que no sabe nada de fútbol como yo. Que no sé nada de fútbol porque no me gusta. Pero es un libro que cualquier persona lo puede leer. Y es un libro que sí o sí debes leer. Por eso a este libro le doy 5 de 5 estrellas. Espero que les haya gustado este video. Si es así, dale me gusta. Suscríbete a mi canal y ayúdenme a llegar a los mil suscriptores. Me pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter. Pero también se los dejaré aquí abajo en la cajita mágica. Nos vemos en un próximo video. Que tengan una buena semana. Bendiciones y que la fuerza los acompañe. ¡Gracias!